Miguel Baldoni estuvo en alguna carrera del Mundial, ahora está en Goya, que es Mundial. Estás en Goya, en la provincia de Corrientes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que contentísimo de estar en el rally de Goya, realmente no, no tenía la posibilidad de conocerlo. ¿Por qué se tiene que tocar en la rica de que habla? La fiesta y un buen trabajo que ha hecho la organización. Suerte, Puntano. Suerte para usted. Bueno, el Puntano, Miguel Baldoni, que va a caer la bandera argentina en manos del viceintendente el profesor Gerardo Bazzi, cuenta regresiva, bandera argentina que sale, la bandera argentina que sale, se va a Puntano, y que es Música de Corrientes. De eso va por acá Diego y el Puntano, seguimos recibiendo a otro binomio paraguayo Instagram.